Este es su tiempo favorito, esta es la sección favorita, la radio pregunta y el pueblo responde, el pueblo responde, la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radio SuresteMadrid.com con Jesús de la Torre. Hola Jesús. Buenos días Jorge. ¿Qué nos cuentas este miércoles? Le he preguntado a los argandeños Jorge acerca de que el metro a partir del 1 de enero ampliará su horario hasta la 1 y media de la madrugada. Así que bueno, también para la gente, para los argandeños y los vecinos de Arriba que quieran salir un poquito más tarde por la noche, disfrutar de la noche o salgan de trabajar un poquito más tarde, pues que sepan que van a tener más posibilidades. Pues muy bien, ¿no? Vamos a escuchar lo que opina el pueblo, ¿te parece? Perfecto. Venga. ¿Qué te parece que el metro de Madrid amplíe su horario entre las estaciones de Rivas y Arganda hasta la 1 y media de la mañana, a partir de enero ya, de 2019? Me parece bien, sí. Creo que se ha dado oportunidad a la gente, yo no lo cojo, pero para los que lo cojan, si le viene bien, sí. Tanto para temas de trabajo, la gente que vuelva más tarde, como para quien quiera salir más tarde por la noche. Muy bien, muy bien, me parece muy bien. Respecto a autobuses de líneas interurbanas, ¿también se han mejorado las rutas para mejorar la fluidez y el tiempo? Yo es que no cojo nada, porque yo ya, mi marido tiene el coche, ya tenemos el coche, ya lo tiene que dejar porque ya tiene 84 años y no cogemos el metro ni hasta ahora, que ya lo va a dejar, ahora lo cogeremos de vez en cuando, pero bueno, me parece bien. Todo lo que haga que sea beneficio para el pueblo, estupendo. Pues ahora le va a venir a usted bien, si ahora va a empezar a coger el transporte público, que haya mejoras, le va a venir bien. Muy bien, muy bien, verdaderamente. Por lo que sea beneficio para el pueblo, muy bien. ¿Qué te parece que el metro de Madrid amplíe el horario entre las estaciones, entre Rivas y Arganda, hasta la una y media de la mañana, a partir del próximo día, 1 de enero? De Buti, eso sí. Eso lo aceptaría yo muy bien. ¿Te parecería buena propuesta para la gente que trabaja o que quiera salir por la noche? Sí, también, por eso. Los que van por ahí en mi discoteca, a votar, y eso, a lo que interesa. ¿Suele coger usted mucho transporte público? No, yo casi no salgo de aquí, de Arganda. No sales del municipio, ¿no? Yo de aquí, de Arganda, no salgo. De aquí, de Arganda, no salgo. En caso de que salga, mira, tiene más posibilidades de moverse. Claro, claro, se nos va. Respecto a autobuses de líneas interurbanas, también se han mejorado las rutas para mejorar la fluidez y para que se ahorre tiempo. ¿Qué te parece esta propuesta? También, ¿eh? ¿Dónde, eh? Todo lo que sea avance y bueno para progreso. Sí, 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 sí. Todo eso sí, me parece muy bien. Me parece muy bien. ¿Crees que el ayuntamiento de Arganda ha hecho bien en quejarse a la Comunidad de Madrid por el mal transporte con el que está comunicado Arganda? Lo mismo que Arganda, Riva y Morata y todo eso. La zona sureste. Claro, todo eso. Todos los ayuntamientos tienen que hacer eso y manifestar sus quejas para reclamar la igualdad, ¿no? Está bien. Claro, que está bien. Eso sí lo acepto yo. Se lo merece Arganda. Claro que se lo merece, pero en cantidad, en cantidad. Siempre hemos tenido lo que es esto de los autobuses. Y ya cuando pusieron el tren, el metro, ya ahí iba la cosa por lo menos un poco mejor. Pero a mí yo muchas veces, cuando voy a Madrid, me gusta más irme en el autobús porque tardo menos. En el metro no me gusta a mí. Porque tarda más. Entré una para la otra, hay otra, hay otra, pero el autobús va directo ya de aquí a Arganda a Madrid. A Conde Casal. A Conde de Casal. Y eso me interesa a mí más. Pero antes de haber metro, has dicho que solo había autobuses y sí que había más problema para moverse, ¿no? Para salir de aquí, del municipio. ¿Qué os parece que el metro de Madrid amplíe sus horarios entre las estaciones de Rivas y Arganda hasta la una y media de la madrugada a partir del día 1 de enero? A mí me parece bien. Me parece muy bien que lo amplíen. Tanto para los jóvenes como para cualquier persona que quiera salir a Madrid. Llega un día que tiene... Salir a Madrid y tienes que venir corriendo. Un poco por ahí y se escapa y ya no puede venir. Sí. Y para gente que salga a trabajar un poquito tarde también. Pues también, claro, claro. Hay gente que también salga a trabajar. Todo lo que sea mucho más ampliado, o sea, que amplíen todas las cosas y haya mejoras para el pueblo, lo veo estupendo. ¿Soléis coger el transporte público vosotros? Todos. Sí, nosotros mucho ahora. ¿Metro y autobús? Metro y autobús. Ahora venimos de Madrid nosotros y venimos en el autobús. Los autobuses interurbanos también van a mejorar sus rutas para mejorar la fluidez y para ahorrar tiempo también. Pues yo pienso que eso sí que tenían que arreglarlo más porque vienen de muy tarde en tarde los que vamos a Madrid. Porque el autobús son 20 minutos. Pierdes uno y son 20 minutos para ir a Madrid. Hasta que viene otro, ¿no? Exacto. Entonces, eso sí que tenían que ponerlos. De más, pues eso, que fueran 10 minutos para Madrid. Pues también van a introducir esta propuesta para... Sí. Bueno. Tanto autobuses como metro. Con Jesús de la Torre, la radio pregunta y el pueblo responde. Gracias Jesús y hasta mañana. Hasta mañana, Jorge. Y ahora, el boletín informativo Noticias de la UNA.